En Estados Unidos, uno de cada cuatro jóvenes de 18-24 años ha pensado en suicidarse en el último mes. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, bajo el auxilio del Padre Pío. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal. Estamos en un momento de un virus que está atacando a todas las personas de manera diferente, en distintos lugares se ha, digamos, tomado medidas contra él, contra este virus y más o menos todo en línea que nos parece bastante cuestionable y sobre todo por el hecho de que las iglesias permanecen cerradas, por lo menos en Colombia hasta hoy. Aquí hay una cosa muy disiente y para hablar de ella yo les recuerdo que este canal se dedica al Padre Pío. Hablamos del Padre Pío de la vida, de sus milagros, nos educamos en la fe y queremos llegar al cielo para en esta vida ya desde ya ser hijos espirituales del Padre Pío y llegar al cielo en la eternidad a estar en la gloria de Dios. Para ello, todos los que se suscriban al canal y le den la campanita, se inscriban en el link que está aquí en la descripción, se van a ser partícipes de la misa de este mes, dedicada por nuestras intenciones, la misa del mes siguiente, perdón, dedicada por sus intenciones y por todos los nombres de las personas que ustedes compartan este video con ellos, van a estar también en esa santa misa. Recuerden darle me gusta, compartirlo por todo lugar y que los comentarios, yo siempre los estoy leyendo, así que no se olviden también de comentar. Estados Unidos, uno de cada cuatro jóvenes de 18 a 24 años ha pensado en suicidarse en el último mes. Recuerden esa frase que es para nosotros como que un eslogan del canal y es la sociedad de hoy no reza y por eso se está desmoronando. Como Dios fue sacado de la sociedad, los más afectados son los jóvenes. Aquí, por ejemplo, en Colombia, la juventud todavía es una juventud más o menos sana en cuanto a este tema en particular, pero es una juventud que ya no tiene Dios. En los colegios no se habla de Dios, aún en los colegios católicos nosotros tenemos jóvenes que formamos que nos dicen que les hablan de ideología de género, que les hablan en contra de la fe y en colegios católicos. Es decir, si eso es así, imagínense cómo será en los colegios públicos. Entonces, ¿qué pasa? Las personas no tienen fe, no tienen, no sienten a Dios cercano o es una fe, podríamos decir, estúpida porque no se fundamenta en los verdaderos principios de la fe católica, en la verdadera piedad católica, sino que se fundamenta en sentimentalismos o cualquier cosa así. Y entonces la persona se va alejando de la fe o cree que la fe es una cosa como para que usted se vuelva, usted es bueno y para ser bueno tiene que ser más o menos como un bobo. Entonces tenemos más o menos esa imagen de que el bueno es el apagado, el que no defiende su fe, el que todo lo tolera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo no es así? Y eso, digamos, el Padre Pío es un ejemplo de hecho. Esto es en junio, junio 24 al 30 de 2020. Entonces, esto se publica el 14 de agosto. Entonces, son datos recopilados en los adultos de Estados Unidos a finales de junio. Y después de meses de confinamiento, dice la noticia, después de meses de confinamientos prolongados en todo el país, de ansiedad por la pandemia de coronavirus, TAIC, que es el consejero matrimonial y familiar, presentador del podcast católico de salud mental, Nuestro nivel básico de ansiedad ha aumentado durante esta experiencia. Tratar de vivir con esta base más alta ciertamente ha afectado nuestra capacidad para tolerar la frustración y el estrés. El 40,9% de los encuestados informaron al menos una condición adversa de salud mental o conductual, incluso síntomas de trastorno, de ansiedad o de depresión, 30% o más. Y haber comenzado a aumentar el consumo de sustancias para afrontar el estrés y las emociones relacionadas con el COVID-19. Esas cifras aumentaron considerablemente entre ciertos grupos. Casi 3 de cada 4 adultos de 18 a 24 años y un poco más de la mitad de los adultos de 25 a 44. Y ahí ya van de otras cifras. Y bueno, ahí van hablando de un poco de la salud mental, de los jóvenes, etc. Dice que todas estas situaciones causan angustia mental, emocional. Pueden sentir que sus vidas están paralizadas, retrasadas, no saben cuándo pueden reanudar sus vidas, entre comillas. Y bueno, la tasa de suicidio pues es bastante grande. Nosotros como sociedad le hemos fallado a esas personas y ya es hora de que comencemos a discernir seriamente cómo podemos cambiar eso. Esto lo dice otro autor. La noticia en sí no está tratada de donde debería. Es una cuestión de salud, es una cuestión de que la sociedad como que falló en cuanto a la educación o en cuanto al apoyo a estas personas. Vamos a hablar claro. Cuando una persona, nosotros ahora entramos en este confinamiento, etc. Nos encontramos con nosotros mismos, es decir, estamos en nuestras casas, al lado de nuestra familia, etc. Pero adicionalmente estamos con nosotros mismos. En medio del mundo de tecnología tratamos de aislarnos en eso, pero, y sobre todo los jóvenes, no lo consiguen totalmente. Entonces se encuentra con uno mismo. Y lo más difícil es encontrarse con uno mismo y no tener a Dios. Porque entonces yo, conmigo mismo, no soy nada. Porque no tengo a Dios. No estoy en gracia de Dios. No sé los mandamientos. No tengo en mi mente fijo. Ni tengo esa fe. Muchos ni siquiera tienen esa fe sobrenatural. Porque no están bautizados siquiera. De esperar el reino de los cielos. De esperar la vida eterna. No existe eso. ¿Y por qué no existe? Simplemente porque Dios fue barrido de la sociedad. Barrido completamente. Es decir, nuestra nación Colombia, por ejemplo, es una nación que ya no es católica. Es decir, aquí la reacción de la gente suele ser por cuestiones políticas. Sea de izquierda, sea de una falsa derecha, etc. Pero una reacción en nombre de la fe no existe. Eso es lo que evidenciamos por todo lugar. Si no, ¿por qué las iglesias siguen cerradas? ¿Por qué quienes empiezan a rezar públicamente para que abran las iglesias son atacados, humillados o abandonados? No hay multitudes pidiendo que se reabran las iglesias. Porque simplemente no hay multitudes interesadas en que Dios vuelva a reinar en la sociedad. Porque no hay multitudes interesadas en que Dios públicamente sea venerado. Entonces nosotros no hemos reconocido a Dios. Entonces un joven de 18, 24 años, se supone que es un mayor de edad. Yo diría que uno a los 24 años, que es exactamente mi edad, simplemente todavía no ha llegado a la madurez. Sobre todo en estos tiempos en que todo es más sencillo, todo es más fácil, es una vida más relajada, etc. No hay madurez ninguna. Y en medio de esa inmadurez, en medio de todo eso, los problemas en las familias, la destrucción de toda la sociedad, se suma que no hay fe. Porque simplemente, por ejemplo, los padres toleran los pecados de sus hijos, sean cual sean, en nombre de una falsa misericordia. En fin, no me voy a alargar más porque daría para muchos pensamientos que yo quiero que ustedes mismos puedan llegar a comprender y analizar por su propia cuenta. Pero el fondo de la cuestión es este. Uno de cada cuatro jóvenes de 18, 24 años quiere, ha pensado suicidarse. Entonces eso muestra el estado de la sociedad actual, una sociedad que abandonó a Dios. Y que si continuamos así, evidentemente va a suceder eso. Y no solo en suicidio, digamos, que la persona simplemente termine con su vida, sino que la vida de esa persona va a ser tan miserable que va a ser en suicidio en vida. Que más o menos es lo que estamos viendo hoy. Una sociedad que no ama a Dios, que no se vuelve a Dios, que no le importa los sacramentos, que incluso renunció a los sacramentos. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué pensaría el Padre Pío? Tristeza, desolación, el mundo ha dejado de ser católico. Nuestra nación ha dejado de ser una nación católica. Y vemos, Estados Unidos es un ejemplo de lo que también en nuestra nación ciertamente es y será una juventud que va a perecer. Y si una juventud perece, ¿qué pasará? ¿Qué pasará después? ¿Se mantendrá la fe? La iglesia no puede ser destruida, pero estamos a punto de que algo parecido suceda. Nosotros pues como hijos del Padre Pío tenemos que actuar. Actuar en consecuencia. Bueno, terminamos acá. Terminamos con la bendición del Padre Pío. Que el Padre Pío pues les bendiga abundantemente. En nombre del Padre, del Figuero, de lo Espíritu Santo, José Sia. Saludado a Jesús y María.